En las instalaciones del Centro Estatal de las Artes, cerca de 600 agentes de la Policía Estatal Preventiva fueron homenajeados en una ceremonia presidida por el Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán y el Secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Naya. Nuestro Estado es tierra de legalidad y nuestra obligación es preservarla y sobre todo cumplir con ese juramento que hemos hecho hacia la sociedad de protegerla y servirla. Enhorabuena y muchas felicidades a todos ustedes. En esta celebración en la que estuvieron representantes de cámaras empresariales y de la iniciativa privada, Osuna Millán anunció que los agentes de la PEP contarán con nuevos beneficios laborales. Quiero anunciar la inscripción de 568 agentes de la Policía Estatal Preventiva al régimen de Infonavit, mismo que les dará la oportunidad para acceder a créditos para vivienda, con los cuales nuestros policías podrán construir, podrán adquirir, podrán remodelar o ampliar sus viviendas o bien saldar créditos en curso. Vamos a crear un fondo de pensiones para los agentes de la Policía Estatal Preventiva. En este Día Internacional del Agente, estaremos en condiciones de iniciar las aportaciones tripartitas, la Federación, el Estado y los agentes del Fondo de Pensión para los Agentes de la Policía Estatal Preventiva, cuya creación viene a dar la tranquilidad a los agentes y a sus familias de tener un respaldo económico ante cualquier eventualidad derivado de las características tan particulares. En la ceremonia se otorgaron 29 con decoraciones al valor policial, consistente en medalla y diploma. Dos de ellas se entregaron postmortem, en honor a los agentes José Antonio Válvez Enríquez y Carlos Hernández García, cuyos reconocimientos fueron recogidos por su esposa e hijos. Asimismo, se entregaron un total de 41 reconocimientos a los elementos de la Corporación Estatal, con 10 años en la Corporación.